Método Bola de Nieve Para combatir la deuda, el método avalancha. Un método eficiente, seguro y comprobado por especialistas que le servirá en cualquier momento. El método de avalancha de deuda es una forma de pagar la deuda deshaciéndose primero de su saldo con la tasa de interés más alta. Con esta estrategia de pago, usted realiza pagos mensuales mínimos en todas sus deudas, pero paga más por su deuda con la tasa de interés más alta hasta que se agote. Luego aplica su pago mínimo de la deuda eliminada más más, si puede ahorrarlo, al saldo que lleva la siguiente tasa más alta, y así sucesivamente. En comparación con otras estrategias de pago de deudas, el método de avalancha de deudas tiene el potencial de ahorrarle la mayor cantidad de dinero al limitar los costosos cargos por intereses. A continuación, le indicamos cómo hacer que funcione para usted. ¿Cómo funciona el método de avalancha de deudas? El método de avalancha de deudas elimina primero sus deudas más caras, lo que le permite obtener ganancias de su dinero más rápidamente. Piénselo de esta manera. Asumir deudas puede terminar siendo mucho más caro de lo que planeó inicialmente, en gran parte debido al interés compuesto. Eso significa que a medida que se agregan intereses a su deuda, los cargos adicionales se calculan en función del nuevo total más grande. Es posible que su pago mínimo no sea suficiente para cubrir todos los intereses acumulados por el tiempo. Cuando se deshace de las deudas utilizando el método de avalancha de deudas, detiene detiene el crecimiento del interés compuesto, y ahorra más en intereses atacando primero las deudas con el interés más alto. ¿Cómo pagar la deuda con el método de avalancha? A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría ser el método de avalancha de deudas. Digamos que tiene tres saldos de tarjetas de crédito, $8,000 al 15% APR, $3,000 al 18% APR, y $5,000 al 20% APR. Si realiza sólo los pagos mínimos de cada deuda, que generalmente se calculan como del 1% al 4% de su saldo pendiente, podría pagar casi $9,000 en intereses, y no estaría libre de deudas durante casi 12 años. Usando la avalancha de deudas, pagaría primero el saldo de $5,000, aunque no es el más grande, porque tiene la tasa de interés más alta. Una vez que se haya ido, aplicaría su pago mensual mínimo al saldo de $3,000 con la APR del 18%. Una vez que se liquide el saldo de $3,000, aplicará su pago mensual al saldo final de $8,000. Los ahorros de intereses se sumarán. Ahorrará casi $3,000 solo en intereses pagando su primer saldo de $5,000 en 12 meses, en lugar de los casi 12 años que le tomaría pagar sólo el mínimo. Un inconveniente del método de avalancha de deudas, como puede ver en nuestro ejemplo, es que su primer saldo puede parecer abrumador de eliminar. Pagar $5,000 para comenzar puede parecer una colina más empinada que escalar que pagar $3,000. El método de la bola de nieve de la deuda es una alternativa que puede brindarle la oportunidad de sentirse exitoso más rápido. Esta estrategia recomienda liquidar primero su saldo más pequeño, sin importar la tasa de interés. No verá los mismos ahorros de intereses a lo largo del tiempo, pero experimentar una victoria más rápida temprano podría mantenerlo en marcha y garantizar que llegue al final de su viaje de pago de deuda. En nuestro ejemplo, pagaría el saldo de $3,000 primero porque es el más pequeño, luego pasará al saldo de $5,000 y finalmente al saldo de $8,000. La deuda $8,000 es la última que se aborda en ambos escenarios porque es la más grande y tiene la tasa de interés más baja. Pero usar la bola de nieve de la deuda podría darle más aliento desde el principio y llevarlo a la meta. Sin embargo, un inconveniente aún mayor de la bola de nieve de la deuda es que ahorrará menos dinero. Eso hace que el método de avalancha de deudas sea una estrategia superior en la mayoría de los casos. Por ejemplo, abordar el saldo de $3,000 en 12 meses en lugar de los casi 10 años que tomaría mientras realiza los pagos mínimos le ahorraría alrededor de $1,370. Esa es una cantidad significativa, pero es menos de la mitad de lo que ahorraría si utilizara el método de avalancha de deudas en la primera etapa del proceso. Otro ejemplo es. Antes de comenzar, revise su presupuesto para determinar cuánto efectivo puede destinar a su deuda. Una vez que sepa cuánto dinero puede presupuestar para pagar la deuda, haga una lista de todos sus saldos. Enumérelos en orden de mayor a menor tasa de interés. Asegúrese de anotar el pago mínimo actual requerido para cada saldo. A continuación, realice todos los pagos mínimos de sus saldos, y coloque el dinero sobrante en el saldo con la tasa de interés más alta. Una vez que el saldo con la tasa de interés más alta se haya liquidado por completo, pase al siguiente saldo con la tasa de interés más alta, nuevamente, invirtiendo tanto dinero como pueda. Por ejemplo, supongamos que actualmente tiene los siguientes cuatro saldos de deuda. Un saldo de tarjeta de crédito de mil dólares con una tasa de interés del 15.6%. Un saldo de tarjeta de crédito de 2.400 dólares con una tasa de interés del 12.5%. Un préstamo para automóvil de 15.000 dólares con una tasa de interés del 6.5%. Un préstamo personal de 500 dólares con una tasa de interés del 5%. Dado que la tarjeta de crédito con el saldo de 1.000 dólares tiene la APRA más alta, querrá comenzar allí cuando siga el método de avalancha de deudas. Una vez que haya pagado el saldo de 1.000 dólares, pase al saldo con la siguiente tasa de interés más alta, el saldo de la tarjeta de crédito de 2.400 dólares. Continuaría con este patrón hasta que esté libre de deudas. Una estrategia que te da el control. Quizás la mayor ventaja de utilizar un método como la avalancha de deudas es que le permite tener más control sobre sus finanzas. Cuando haga un plan, se familiarizará con las ideas de pagos mínimos, tasas de interés o plazos de liquidación. Hará el trabajo para comprender su deuda, que es casi tan útil como hacer los pagos para deshacerse de ella. El método de avalancha de deudas es un marco que puede llevarlo de nuevo al asiento del conductor y ahorrarle dinero en el camino. Ventajas y desventajas de la avalancha de deudas. Una de las principales ventajas de adoptar la estrategia de avalancha de deudas es que está reduciendo la deuda con el interés más alto antes que cualquier otra deuda. A largo plazo, esto podría ahorrarle una considerable suma de dinero en forma de intereses. Además, la estrategia de avalancha de deudas puede proporcionar cierta motivación porque primero se deshace de la deuda más costosa y de mayor interés. Además, la avalancha de deudas podría ser una ruta más corta hacia el estado libre de deudas que otras estrategias de pago, porque pagará menos intereses en general. Sin embargo, el método de avalancha de deuda puede ser decepcionante porque la deuda con el interés más alto también puede ser la deuda con el saldo más alto. Si ese es el caso, puede llevar un tiempo ver el progreso, y puede ser un desafío ceñirse a la estrategia. Una investigación publicada en 2018 concluye que el método de avalancha de deuda no ofrece beneficios psicológicos significativos, lo que influye en la comparación de la avalancha de deuda con el método alternativo de bola de nieve de deuda. Sin embargo, el informe agrega que, si el objetivo es que el consumidor individual simplemente pague sus deudas lo más rápidamente posible, y el consumidor no tiene problemas de motivación o habituales que puedan complicar esto, la avalancha casi siempre será la mejor opción. Ahí lo tiene, todo lo que necesita saber para desaparecer su deuda aplicando desde ya el método avalancha. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.